La noche de ayer jueves 28 de mayo, ante cientos de seguidores, se presentó con éxito la cantante romántica Edith Márquez en el palenque de la Expo Oregón 2015. La gran estrella del espectáculo emocionó a los espectadores interpretando lo mejor de su repertorio, haciendo cantar con gran emoción a sus admiradores, junto a ella, sus mejores éxitos. David Ruiz, Noticias Monitor. David Ruiz, Noticias Monitor.